Hola, un saludo, aquí seguimos con Life is Strange, episodio 5, con la traducción que pronto estará disponible, o que ya estará disponible, seguramente, bueno, sí, estará disponible, parte 1, 2, 3, 4, creo, la cuarta parte de este let's play, con mis decisiones y aprovechando para testear, así que nada, vamos a continuar, en el último capítulo lo corté porque salía de inglés, era un fallo mío, me faltó un archivo por meter, ahora ya debería estar, y ahora debería empezar justo en esa parte, o eso espero, si no, por lo menos perdido un trocito, no puedo hacer otra cosa, vale, justo aquí la pendejo ahora, vamos, Max, Chloe, Jesus, chico, ¿qué pasa con ti? Estoy muy feliz de estar aquí juntos, supongo que necesitas hablar, no te preocupes, todo está bien, estoy feliz de estar conmigo también, ¿qué está pasando, Max? We have to find Nathan right now, he's gonna... Sorry, we're in it to Rachel. Let's go, now. Chloe, wait, listen, I can walk and listen, okay? Stop and listen for once. Fine, Max, I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna, you're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up, so there's no way that punk ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you, and others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit, Nathan is the fucking serial killer. We saw the proof. Now, excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurt anybody again. Are you coming? Nathan is dead, and you're in danger. What the fuck is already dead? How do you know that? Because I was there. Please tell me exactly what happened. Please. Jefferson has killed Rachel and a few other girls. He was also manipulating Nathan and... He killed him. Then it's Jefferson's turn to die now. I understand why you don't want to do this, and I won't blame you for not coming with me. Chloe? 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 Man... No, she just won't listen. Better rewind and do it. Now, let's see what's going on. I'm going to move this party to make sure he never hurt anyone else. Nathan is dead... That fuck is our... Because... Will you please? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo sabemos? Jefferson no lo ha matado nada, porque Jefferson es un psicópata. Mark Jefferson se ha convertido en un psicopata. ¿Qué te parece? Vamos a entrar como un equipo y a la boca de su madre, ahora mismo. Chloe... Nunca debería haber salido de ti como lo que hicimos cuando nos dejamos Arcadia Bay. Sé que te ha afectado. Lo que siempre me quería era hacerle a ti. Por favor, no salgas de mí. Max, no estoy saliendo de ti. Esto es lo que te necesito lo más. Esto es cómo hacerle todo a mí. Con tu poder y mi arma, nada en el universo puede nos detener, Max. No, no, no de esta manera. Chloe, no puedo seguir fijando todo si lo que voy a hacer es romperlo de nuevo. Y de nuevo. Sé cómo esto va a salir y... Estoy miedo de que estoy arruinando todas estas realidades alternativas. Espera, ¿realidades alternativas? ¿Qué quieres decir, Max? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Chloe? Quisiste hacer cosas correctas, pero todo se hizo mal. Max, ¿qué diablos estás hablando? Fui a atrás en el tiempo. Fui a atrás en el tiempo. Hasta el último día en que William estaba vivo. Me dejó que lo dejó a la vida. ¡Vale! Me dejó de salir de salir, pero... Pero... Pero tú acabaste de salir en una caráraga en el lugar a la vez. Te veo a mi padre de nuevo? Te... Te... Te estás completamente paralelada. Y... Te estás en dolor, te estás... Te estás... Te estás... Te pediste que... Te estás... Te estás... Pero Chloe... No había modo que podía hacer eso. Tengo que regresar a esta línea de tiempo. Para ver otra vez. Tengo que... Dios mío, Max... Debe que... Debe que ha sido... Debe que ha sido horrible para ti. Debe que me preguntara eso. Debe que era peor para ti. Pero... No sabía qué sucedería. Y... Y... No... Nunca quiero que te mal. Nunca tienes que creer en mí. Claro que sí. ¿Crees que incluso sabrías cómo manejar esa situación? Nadie lo haría. Lo importante es que nos estamos juntos. Sí. Eso es por eso que deberías venir conmigo. Para que podamos estar juntos. Y... Estar vivo. Te entiendo, Max... Pero... ¿Crees que deberíamos dejar Jefferson salir de la tortura y la muerte? ¡Claro que no! Si le decimos a David... Él nos creerá y él realmente puede detenerlo. ¿Cierto? No lo entiendo. ¿Por qué confías en él después de que lo habías todo el otro día? No está ni en nuestra casa. El AHORA, no hay más... David me ha salvado. David... David me ha salvado. David le importas... David... David... Iba por delante de nosotras. Me ha salvado. Chloe David saved me from Jefferson If he didn't track down the darkroom I'd be dead right now Max I had no clue I should have been the one to save you I'm so grateful David was there So what's your plan? We tell him everything Including that Victoria is in danger Okay You've been through so much I believe you Max After all I'm still your faithful companion Yes, you are So listen In a few minutes I won't know any of this happened Nothing We absolutely have to stay in your room And do nothing We explain everything to David And we finally let him do his job You'll have to tell me exactly what I did And said just now Just explain that I travel through time Using the photo Will you believe me? I'll always believe Chloe There he is All this has been for This scene Vale La muerte de Chloe Ya No está Y se ha sustituido Por explicárselo Al palastro La lucha No se ha hecho Porque claro Como se lo hemos explicado Pues lo han arrestado Directamente Ha ido con la policía Vale Perfecto El desguace Bueno, el desguace El vertedero No sería más Oh, Chloe I see that the real Max is back So, how was your time trip, dude? Shut up Oh, you're alive You're alive Oh, both of us I did so much To bring you back Chloe Worked Actually worked You're with me again Looks like even fate Doesn't want us apart And Travel through multiple realities Just to Save my ungrateful ass Over and over And No sé por qué Hay unos errores ahí But I don't blame you For wanting me out of your life After all my job Come on I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week Just look at what my powers have caused in just a short time I'm nobody You're a Max fucking Caulfield Time warrior Even if you weren't you're kind and caring Nobody could have a better best Nobody You didn't ask for any of this to happen But it did You need to accept how awesome you are Maybe I willed it subconsciously Or something I always wanted my life to be special An adventure But not without you And it didn't happen until I moved back here So Without you My powers wouldn't even exist Then for whatever Scientific Mystical reason That we'll obviously never figure out We were meant to be together At this exact moment in history I have to think that Rachel was Somewhere behind the scenes Fighting for justice I'd like to think that too We all owe Rachel Amber Now tell me everything that happened You remember right? Well we We left the party and made sure Jefferson couldn't find us For once I was glad I lived in an actual fortress Then the storm got hella crazy And you said we would be safe at the light Chloe look The storm is getting bigger now It's coming closer I can't even believe this is real This is happening because of me Stop it Stop beating yourself up Ok We both paid our dues already on that God Look at that Look at that monster Who knows This could be Rachel's revenge Our revenge The lighthouse is out of the way of the tornado Come on Chloe Chloe I've got the back Max Wow Wow Alfred Hitchcock Famously called film Little pieces of time I'm back in class What the hell These pieces of time can frame us in our glory I have to listen to this Jefferson lecture again This might be hell Now Can you give me an example of a photographer Ok This is messed up I'm stuck in a time loop Anybody Bueller Diane Arbis Be calm And don't freak out Why are you Can't Because of her And she's hopeless faces I feel totally haunted by the eyes of those sad mothers and children She saw humanity as a monster What's going on? And frankly it's a monster Nobody even cares Keep that to yourself Seriously though I could frame you In a dark corner ¿Pero esto qué es? ¿Dónde estamos, mi tío? Un momento de desesperación ¿Qué? ¿Qué? Todo el mundo se ha ido ahora Madre mía, ¿qué pasa aquí? ¿Has... ...totally... 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 ... ... ¡Kate! No todavía, tu maldita. ¡Oh, Dios mío! ¡Lookos a todos estos pájaros muertos! ¡Esto no puede ser real! ¡Oh, no! ¡Rachel no merece nada de esto! ¡No voy a tomar el pecho! ¡No! ¡No! ¡No te veo, Max Caulfield! ¡No piensas de salir aquí hasta que hablamos de tu entrada! ¡No me ha aparecido este! ¡Si no había nadie! ¡Que está pasando aquí! ¡Que está pasando aquí! ¡Bueno! Tu pureza me inspira mucho y podemos ser muy felices juntos. ¿Quién necesita selfies cuando te puedo dar portraitura? ¡No hay manera de decir eso! ¡No hay manera! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Nuestro cuarto oscuro! ¡Mis selfies de asco! ¡Joder! Todas las putas son super raras! ¡Eh! ¡Maxine! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Me insisto en llamarte a Maxine! ¡Pero siempre! ¡Miramente! ¡Pero siempre! ¿No es verdad? ¡No creo en esto! Joder, estamos aquí en una película de terror Que cosa más rara, de cuando ha cambiado el juego este Vale, no podemos ir a ningún sitio No hay nada para interactuar Solo ella Ah, no, pues no, tampoco podemos hacer nada aquí No hay nada Nada ¿Una ballena? ¿Aquí? No, no puedo entrar por ningún sitio No puedo interactuar con nada Ahora sí, Kate 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 Hey Kate, Max ¿Cómo pudiste dejarme caer de una caja? Tú eres la única persona a la que confiaba aquí Pero nunca me escuchaste nunca Nunca voy a ir al cielo En vez de, me has dejado en la caja Solo para siempre No, Kate Solo intentaba salvarte Todo el momento Vale, vamos No, vamos ¡Chicas! ¿Qué hay más? ¡She, Kate, Max! ¡No, no, no, no! No, 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 no... ¡A lo Matrix! ¡Venga! La 2.17 Nada ¿2.23? Nada Bueno, si nos dejan ver esta es porque tenemos que... La 2.23 es Juliet, nada La Dana tampoco tuvimos nada con ella Chicas Kate Mars, tenemos que ir a la 2.22 2.22, 2.21 2.22, 2.21 Vale, tiene que ser esa, 2.22, 2.21 O la de... o la mía Tiene que ser esta Este es el baño, pero si vamos a entrar aquí Seguro que... Lo mismo, ¿no? Vale, vale O sea que todas las puertas... Voy a encender esto hasta los personajes... Creo que tenemos que pasar por todos los personajes relevantes La 2.18 La 2.18 La 2.18 La 2.18 La 2.18 En principio es esta A ver, o no Mierda, no Bueno, tenemos la llave de la 2.18 O sea que está claro que tenemos que ir ahí, ¿no? A la 2.18 Todo siempre prevé Buena encontrar algo Yo creo que esa la 2.28 ¿La 2.18... donde está? Esto es lo que está aquí, encontrándola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ mystery! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si, ¿l penetrías? ¿Y le has dado a tenerte un nuevo misterio? No como tú, sino de otra persona. Algo se ha dado. Antes de la abuelta, ella se refiere a una persona que hable. Entonces, el cobre. Creo que he caído eso del perro. ¿Por qué te estás dando una abuela del perro? ¿Por qué te estás usando de la abuelita del perro? ¡Algúmate! El escritor es evidente. ¿Hasta la mejor manera? ¿Hasta la mejor manera? ¿Hasta la mejor manera? Ella ha hecho... ¿Hasta la mejor manera? ¿Esa es la mejor manera? Además, ella es una buena manera como tú. ¿Has visto todos tus amigos forever? No lo he dicho. Pero creo que me ha dicho que tienes unas mascarillas. El Príncipe Woodwell ha contado lo que has dicho antes de eso. ¿Pero no es la dos de los dos? ¿Tiene que estar en la casa? ¿Eso es mi madre? ¿Y si miras? ¿Eso es mi madre? ¿Eso es mi madre? Yo creo que mi experiencia para el concurso podría ser muy bueno. Max, ¿por qué te vas a matar a ti? ¡Oh, Rosario! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 8 A ver, por aquí, a esta, ya que era la de Max, ya ha entrado. Vamos a entrar, esta, 2,20. Tampoco. Joder. Qué divertido, ¿no? La habitación de Victoria tiene que estar a la habitación de Victoria, vale. Espérate, déjame mirarla. No pensaba que tenía que ir a mi propia habitación. ¿Qué pensabas que estuvieras a la habitación de Victoria? Victoria Keyes, la 2,21. Pues es la que ha entrado, ¿no? Ah, no, he entrado en esa de allí. Esta es. ¿Otra vez aquí? Bueno, estoy lleno de... ...futicos. ¿Y ahora qué? Algo más en el de este. Max... ¿Tengo que ir a mi habitación? ¿Tengo que ir a mi habitación otra vez? ¿Qué? No entiendo. ¡Oh! ¡Coño! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Las ardillas! ¡Las putas ardillas! Esta es para Samuel. Vale, eso era uno de los logros. ¡Hostia, qué susto! ¡Ahí! ¡Ardias gigantes! Vale. No hay nada por aquí. La... La habitación es esta. ¡No hay nada por aquí! La muy buena es la que estaba haciendo la cocina de una tienda dealla. Nuestro tipo de despuesa era un gran gusto de encontrarse en casa. Para tener que ver si asombrándome la cocina, el método es un gran gusto de la comida. Lo que ha pasado, yo me lo posso decir a mi... ¡Porque era un gran gusto! Muy, muy loca ¿En serio, Max? ¿Te vas a poner a escuchar música? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿En serio, tío? ¿En serio me vas a poner música? ¿Me vas a joder? Bueno, ya hemos saltado unas cuantas veces el copy en algún vídeo o sea que estos, o sea que saltan casi todos pero nada, vamos a poner ¡Oh! Vale Están los nombres al revés y todo O sea, que chulo, ¿no? Mirad Bueno, el texto de la pestaña, es que aquí se necesita la gente para la gente ¿Vale? ¿Qué es el texto de la pestaña? ¿Eso es el texto de la pestaña? No hay texto al contrario ¿Eso es así? Me voy a renunciar a la 말씀드�inatura pero ese ¿Qué es la pestaña de Valencia? ¿Qué feo? ¡Ay, me quedo con esas personnel Me es por letra, five ¡Es no! ¿Eso es el círculo? ¡Eso es un círculo de la mano! ¡Eso es un círculo! ¡Eso es un círculo! ¡Eso es un círculo! ¡Vamos a ver el que nos tocó! ¡Eso es un círculo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te intentes esconderlo, Max! ¡Va aquí! ¡Dame capturarte! ¡Geofferson viene después de mí, Ganks! Se parecía tan pura y inocente. Ahora, tienes que morir. Es lo mismo que... Por donde vas a venir, Max. El lugar donde puedo ser mi selfie es en la sala oscura. ¿Qué ha sucedido con tu luz, Max? Pensaba que podía ser tu profesor. Tal vez estaré seguro en la casa de la luz. Tal vez me levantaré. ¡Para flipar! Realizo ahora que nunca serás un artista. Mucho menos... un fotógrafo. Estoy aquí, Max. ¡Clasma en este momento! Tengo que ver... Tengo que ver cosas cuando me ha mirado en la clase con esos ojos altos. Quiero ser tu profesor de nuevo. Puedo enseñarte a mi. Veo... ...en la vista. Vete, Max. Vete a la derecha. Ahora a la derecha. Mostrame el amor... y el odio. No intentes esconderse, Max. ¡Vámonos! Vete a la derecha, Max. ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! Max, te parecía tan pura y inocente. Ahora tienes que morir. Buenas tardes, Blackwell. Vete a la derecha, Blackwell. Y estoy aquí para bajar el mic en la copia de Max. Después de obtener mi bebida. Después de obtener mi bebida. Estás ganando el vibrato del esplante. Quédate al perfil del interior en la celda. Vete a la celda. Max Caulfield, a la celda. Ahora... ¿Para noias? Max, ¿dónde eres? ¿Dónde estás? ¡Max, ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¿Has hecho mis ruedas, Max? La pobre Kate Marsh. Max debería haber empujado a la mierda. El pobre Samuel. Tiene que romper la sangre toda la noche. ¿Cómo puedo decir a los padres de los Max que ella es una maldita pequeña chica? ¡Vale, Max! Adiós que estás orgulloso de mi registro de servicio. ¡Adióslo! Como tú, Max. Y no puedes seguir salvándola de nuevo y de nuevo y de nuevo. No puedes escapar de mi registro, Missy. ¡Vale, Max! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vale, Max! ¡Aquí! 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 ¡Para! ¡Aquí! 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 Max, tu camino mucho más distrúbido y peligro que yo. ¡Para! ¡Escuchas! ¡Escuchas! Puedo ser una mierda, pero al menos estoy honesto. Todos los líderes de los nazis van a intentar tomar una caja presa. Y ver a tu amigo, no sé por qué. ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡Max! ¡Quiero compartir mi hermosa con ti! ¡Escuchas! 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 ¡Ahí estás! ¡Max! ¡Escuchas! 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 ¡Comedio! ¡Genio! ¡Para, Max! ¡Escuchas! 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 ¡No podemos seguir! ¡Bueno, sí! ¡Para, por aquí! ¡Una botella! ¡Oh, no! ¡Botellas! ¡Esto puede ser la fe! ¡Escuchas! 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 ¡Madre mía! ¡Qué paranoia es esto! ¡Un banco! ¿Sentarse? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡No hay prisa! ¡Siéntate y descansa! ¡Ahí va! ¡Nieva! ¡Hm! ¿Me quieren decir algo con esto? ¡No lo sé! ¡Ahí va! ¡Estoy ahí en la... ...Bólica esa que tenía yo de nieve! No te deseas preguntar al chef. ¿Cierto? ¿Como eres la verdadera cocina aquí? Yo soy, cuando tu mamá estuvo. Dejé saber eso. ¿Como? 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 ¡Hola, chico! Solo haciendo un buen beso con Chloe y Max. Todos vamos a trabajar en las dos ventas. ¿Qué? No sabía que tuviste que comprar los mercados. Claro, voy a comprarlo. ¡Como! No sabía que tuviste que comprar los mercados. ¡Como! 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 Perdóname, chicas. Tengo que ir a rescatar a la princesa en el barrio. Ella no tiene muchas bolsas de grubos deliciosos para nosotros. ¡Eso es ridícula! Y estarás agradecido por eso algún día. ¡Como! ¿Dónde están mis llaves? ¡Eso es un dólar para la llave de la llave! ¿Tienes tu colegio, Bob? ¡Como! ¡Como! ¿Dónde están esos llaves? ¡Un otro dólar para la llave de la llave de la llave! ¡Me desplazando! ¡Ajá! ¡No puedes esconder de mí siempre! ¡Ajá! 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 Ponte Lambert al aparato. Solo quería presentarme. ¡Nos veremos pronto! ¡Muy pronto! ¡Joder! ¡Pompidiu! ¡El perro también! ¡Puta perra! ¡No te metas con Frank o conmigo! ¡Ajá! 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 Muy bien. ¡Gracias de nuevo a mi nuevo video de Rétro Grunge! ¡Has 5.000.000! ¡El me gustó allá de Rachel Amber! ¿Has 5.000.000? ¡Más bien Max! Max es una biblia que … ¡Oh Dios! ¡Yo lo sabía! ¡Con menos al de atrás! ¡No te pieres! ¿Más bien? Estoy tan sobre la mierda de su hipster. Creo que todos en Blackwell están sobre Max. Vamos a demostrarlo. ¡Hala de mierda, Warren! Max está tratando de jugar a nosotros ambos. Supongo que no es tan inocente como actúa. No cuando está tratando de conectarse con ambos de nosotros. Solo quiero ir ape con ti, Chloe. Aquí. ¡Dios, mierda, eres sexy! ¿Por qué hablas con Max? ¡Suscríbete! Además, es como mi púpeta personal. ¡Soy eso! ¿Quieres una partida? Tengo una puerta de drogas en mi habitación. ¡Oh, mierda! ¡Mira a Max, espiando en nosotros! ¡Mira una foto, mierda! ¡O da una selfie! ¿Ves? ¡Esto es la forma de romper un movimiento, Max! ¡No es un púpeta para ti, chocabra! ¡Fíjate, Victoria! ¡Eres una mujer real! ¡No una pequeña chica como Max! ¡Tienes que te agradezco, Chloe! ¡Estás muy caliente! ¡No puedo creer que nos llevó tanto tiempo para conectarse! ¿Por qué obtienes poder de Rewind? ¡No sabes cómo usarlas! ¿Rachel está muerta y aún estás vivo? La vida es... tan injusta. Quiero que no hubieras vuelto a Arcadia Bay. ¡Eres la verdadera estómica! Está muy orgullosa si este es el último DIGICODE. Los números grandes están por todas partes. ¿Cómo puedo encontrar el código correcto? ¡Gracias! 1, 1, 3, 0 No 0, 0, 3, 1 0, 0, 3, 1 ¿No? ¿O esto es muy tonto? No, 0, 3, 11 0, 3, 1, 1 0, 3, 1, 1 ¿No? 0, 3, 1, 2, 1 ¡No nos maten, Max! Creo que nunca me danzare de nuevo, Max. Exacto, cuando empecé a empezar una nueva vida en California. Ya sé que hay un poco de dolor entre nosotros, pero... ...eso no significa que merezco morir. No puedo creer que este hombre se acuerde como un hombre. Ahora me vas a matar, y ahora me vas a llevar... ...de mi familia. ¿Por qué harías esto? ¡Gracias por salvarme! ¡Gracias! 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 ¡Guau, Max! Todas las realidades que están juntas en el mismo punto. Pensaba que podías controlar a todos y a todas las cosas, ¿eh? ¿Tambio tiempo alrededor de tus dedos? No era mi escolta. No me pedí de reivindar tiempo. No, pero estabas feliz de usarlo para que a la gente te guste. Esa es la que me preocupaba. Esa es la que me preocupaba. No me preocupaba. ¡Eso hijo de mierda! ¡No te vas a poder hablar de nuestra mamá de esa manera! ¿Qué pasa con la maldita que fue tu culpa? Espera, espera, déjame mirar. ¿Habaste el tiempo y el espacio para tu preciosa punk, Chloe? ¿Crees que ella es valiente todo eso? ¡Claro! ¡She es mi best friend! Oh, yeah, you ignored your best friend for five years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, ¿crees que realmente ella es nuestra amiga? Que ella nos respeta de cualquier manera. Mano, eres tan estúpida. Oh, I'm embarrassed of having the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, speaking of the devil. ¿Hasta, aquí llega? Llega, no te vas al frente nunca. Ella sabe como interferir hoy esta semana, y no. No hay forma que te podré romper nuestra equidad. ¡Esta es realidad! Después de cinco años, ¿tienes todavía Max Caulfield? Estoy de verdad muy feliz de verte. ¡Eso es! Bienvenidos a la noche. Hay algo en tu silla. Ah, no sé si fue tu cumpleaños el año pasado. Esta era mi cámara de papá real. Quiero que puedas tenerlo. Sí, por supuesto que es genial. Gracias. Esta cámara es tan hermosa. Ahora que tenemos esa mierda de mierda... Me siento como en el escenario. ¡Vamos a descargar este lugar! Sí, sí, estoy maldita en el cerebro. ¡Vamos a dancer! ¡Vamos a descargar ese cabello blanco! O tomar mi foto con tu nueva cámara. Vale. Esta canción regla. ¿No puedes dancer, hippie? ¡Vamos! ¡Rápida, chica! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Estabas hoy, Max. ¡Me salvaste! Aún estoy en la cabeza. Te verás después de estos años me parece... ¿Destinie? Si esto es Destiny... Espero que podamos encontrar a Rachel. Me extraño a ella, Max. ¿Qué diablos es esto? ¿Señor flores? ¿O un sol está llegando? Max... Empecemos desde el principio. Dime todo. ¿El faro? ¿El faro? Vamos a hablar de tu super poder. ¡Epic! ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Sabes lo increíble esto es? ¡Vale! 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 Ahora estamos totalmente bondados por la vida. Desde que eres el misterioso superhéroe, seré tu coche y compañero. Mis poderes no durarán, Chloe. Eso está bien. Lo que nos vamos. Para siempre. Estoy muy feliz de que eres mi compañero en el crimen. Tanto que eres mi compañero en el tiempo. Puedo llegar al otro lado de esa puerta antes de ti, Lupin. En el momento en el que quiero. Nos vemos pronto. Bienvenido, mi maíz. ¡Eres magia! No tengo la idea de cómo te llegaste ahí, pero lo hiciste, hermana. Max, te lo mejor vayas a ver estos documentos. No es un dibujo. ¡Eres magia! 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 Max, ¿tienes poderes incluir la lectura de la mente? ¿O... ¿Puedes despeñar? ¡Eres magia! 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 ¡Ah! ¡Eres magia! ¡Eres magia! ¡No puedes volver a tu dormitorio ahora! ¡Eres un fugitivo que Blackwell! ¡Sifre en mi lugar aquí! ¡Eres magia! ¡Oh! ¡Eres magia! ¡Potohog! Me parece que es un mundo diferente de ayer. Nos dejamos un marco en Blackwell la noche. Seguimos que estemos acostumbrados en la mañana. Quizás deberíamos salir, pero tengo que volver a Blackwell pronto. ¡Double dare! ¡Me besas ahora! ¡Tienes un retosólogo, Max! Ahora puedo textear a Warren y decirle que no tendrá una oportunidad. Sin embargo, si no está en una actividad chica y chica. ¡Eso es un maldito! ¡Oh! Podríamos cruzar a todo lugar en este chico malo! ¿Puedes vernos hacia la costa de Big Sur y por allá? ¿Por qué? Lo sé. Es un sueño de día. ¿Por qué? 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 ¿Por qué me dejó todo el mundo en mi vida? Mi padre se mató. ¡Me mataste por años! ¡Mira! ¡Mora! ¡No! No hasta que lo vea primero. ¿Sabes las reglas, papá? Hombre, estoy muy feliz en que mi padre es genial. Max, estás siendo tan extraño. ¿Te sientes bien? ¡Chloe! ¡Estoy increíble! ¡Estoy increíble! Lo veo porque no sé si vas a leer alguna cosa diferente o... Es... raro estar contigo de nuevo. Lo sé, pero no lo sé. Lo peor que puedes hacer es tratarme como un bebé. Aún quiero raro y hablar de mierda con mi mejor amigo. ¿Podemos parar? Esto es, sinceramente, la mejor vista del sol. ¿Qué se llama los fotógrafos? ¿Qué se llama? La hora de oro. ¡Wow! ¡Qué increíble foto! Nos vemos tan malos en nuestra garganta pirata. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Escucha, Max. Mi sistema respiratorio está lleno. Y... Eso es lo que voy a hacer. He oído que los médicos están hablando de ello. Y ellos pensaron que estaba lleno. Así que... Sé que solo estoy dejando lo inevitable. Mientras mis padres sufren mucho. Y también lo haré. Esto no es lo que quiero terminar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo... Que estar con ustedes nuevamente ha sido tan especial. Solo quería sentirme como cuando éramos niños, corriendo alrededor de Arcadia Bay, y que todo era posible. Y tú me ha hecho sentirme así hoy en día. Quiero este tiempo con ustedes. ¡Claro! ¡Claro! ¡Estoy de vuelta! ¡Claro! Solo... 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 Estoy muy feliz de que estés aquí. Estoy muy feliz. Pero gracias por la mañana, Grope. Desde que estuvimos ahí toda la noche jugando CSI Arcadia Bay, todavía estaba espaciada aquí intentando poner toda esta información. Vamos a ir juntos. Él no fue la primera. Todos esos archivos se volvieron por los archivos. ¡Victoria tiene que ser la siguiente! Nathan debe estar planeando descargarla mañana en el club de Vortex. ¡Rachel! Esto no puede ser real. Estas son... Estas son fotos de post, ¿verdad? ¿verdad? ¡El jardín! Max, tenemos que encontrar ese lugar ahora. Ahora podemos ver lo que hizo. No hay manera de que ella esté muerta. No hay manera de que ella posee para esas fotos, Max. Lo sé, por favor. ¡Vamos! ¡Rachel! ¡No, Rachel! ¡No, no, por favor, no a ella! ¡Rachel! ¡Rachel! ¿Por qué? Lo siento. Tienes un desayunamiento. ¡Estas mordsúblicas! Lographé todo muy bien. ¡¿Cómo se puede conocerla? ¿Qué tipo de mundo hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Vamos, Max! ¡Nos estamos casi ahí! ¡Aquí! 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 ¡Vamos ahora! ¡Aquí! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Estaremos bien! ¡Max! ¡Max! ¿Me escuchas? Por favor, diga algo. Chloe... Me... me parece que me ha pasado. Bueno, gracias a Dios... No lo hagas de nuevo, ¿verdad? ¡Me juro! ¡Aquí! 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 Tú eres mi prioridad número uno. Tú eres todo lo que me importa. Lo sé. Te demostras eso de nuevo y de nuevo. Incluso que no lo merezco. Estoy tan auténtica. No como mi mamá. Mira lo que ella tuvo que descargar y vivir. Y ella lo hizo. Ella merece mucho más, que ser matada por una estómata en un jardín. Incluso mi... Mi papá... merece la vida. Hay tantas más personas en Arcadia Bay que deberían vivir. Mucho más que yo. No digas eso. No te traigo. No te traigo. Tal vez te has dejado mi real destino. Mira cuántas veces casi he muerto, o en realidad he muerto alrededor de ti. Te puedes ver que me ha muerto a la vez. NakasI a losavi que me ha causado nada desde que me ha salvar. A mí no tengo de forma intentar... Pero de alguna vez... Creo que debería aceptar mi soto. nuestro soto, Chloe. Max, sí te high doch You clumsy me송aste esta semana y... No te ha realizado nada, pero me muestro tu amor y tu amistad. Te has hechompe smial y careful... como lo que no lo vuyo en años. 코� analizando por eso. En cualquier realidad, todos esos momentos entre nosotros eran reales. Y siempre serán nuestros. No importa lo que elegís, sé que te harás la decisión correcta. Chloe... ¡No puedo hacer este elegir! No, Max. Eres la única que puede. A ver... Esto es... Es jodido porque ninguna es buena. O sea, vamos a ver... Si lo miramos tal cual... Sacrificamos a Chloe. O sea, me estás poniendo la vida de mi amiga con la vida de todos los de Arcade. Que no los conozco muchos, pero sí que está su madre. Está... Warren, por ejemplo, que son los dos que tienen relación más de esto, ¿no? Y todos los amigos que hay ahí, o sea... Tengo... Lo que me está diciendo aquí es que... O sacrifico a una, o sacrifico a Chloe, o sacrifico a Arcade. Si sacrifico a Arcade, mueren todos para salvar a mi amiga. No lo veo justo, ¿no? Yo voy a sacrificar a Chloe. Me lo está pidiendo ella, pues... Yo qué sé. Yo lo voy a sacrificar a ella. Yo no voy a... Yo no voy a salvarla, porque sea mi amiga. Tampoco... No sé. Ninguna vida es más importante. Y puestos a elegir una vida a cientos, pues mejor una vida. Sacrificamos a Chloe. ¿Max? Es hora. ¡Que le den por saco! Y además, se han muerto un montón de veces. Y te has salvado más veces que yo que sé. ¡Tengo muy, muy desculpa! ¡Yo... ¡No quiero hacer esto! ¡No quiero hacer esto! ¡No quiero hacer esto! ¡Tengo que salvar a todos! ¿De acuerdo? Y te harás a esos malditos pagar por lo que hicieron a Rachel. Estar juntos esta semana... Fue el mejor don de feliz que pudiera esperar. Tú eres mi héroe, Max. ¡Oh, Chloe! ¡Te he perdido mucho! ¡Tengo que salvar a ti! ¡Tengo que salvar a ti! ¡Ahora, salte de aquí, por favor! ¡Hazlo antes de que me freguen! ¡Y Max Caulfield! ¡No te olvides de mí! ¡Nunca! Además, ¿por qué tengo este poder? ¿Y por qué pasan estas cosas? No me han explicado nada. Inventa tener alguna historia, pero muéstrame algo. Yo que sé. ¿Quieren dar una lección o...? Bueno, no sé. Vamos a seguir. En principio ya está. Tiene que estar... en el final del juego, prácticamente, ¿no? Porque la gran elección es esta, ¿no? Casi. Pero ahora puedo hacer lo mismo, ¿no? O sea, ahora he regresado en el momento en el que... Aquí le disparan, ¿no? A ella. Entonces... ¿Puedo volver a interactuar? No, podría volver a interactuar y otra vez volver a empezar la cadena. No lo sé. No, o sea, es que es absurdo, ¿no? Tengo que dejarla... morir, pero... No te estreses. Estás bien, hermano. Solo... Calma a tres. No te preocupes. Tú... Vieras esta escuela. Si lo quiera, podría hacerlo. Tú eres el boss. Entonces, ¿qué quieres? Espero que te pruebas el perimetro, como decía mi vieja. Ahora, hablamos de negocio. No tengo nada para ti. No, no tienes dinero. Tienes dinero. No sabes quién soy yo, o quién estás haciendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Vale, ponla la cosa! ¡No! ¡No me digas lo que hacer! ¡Tienes gente que intenta controlarme! ¡No! ¡Vale, ponla la cosa! ¡No te vas a hacer más problemas por esto que las drogas! ¡Nosotros no podrás hacer nada! ¡No te vas a hacer nada! ¡Para la arma de mí, psico! ¡Oh! ¿Cómo he decidido eso? Claro que también la gripe decidió sacrificar al следé V, a lo mejor no va a la tormenta, ¿ρω? El capital es un dominio que les merecen hacer nada. No te pasa nada. Aunque puedas enseñar el Pedro Enriquez que lo hará. Quiero insanlar para probar algo más rápido. Y entre las oranges les dainar a la recuperación... ¿Lo tengo antes que deberían hacer nada? Puede dejarme esta locura de locos atrás. morir a gente, ¿no? Si yo no hubiera estado aquí sin poderes, ya hubiera muerto, ¿no? Era como su destino, ¿no? No me jodas, no me jodas escuchar esa música, me cago en la... Van la parió. Ya digo, no es que me molesta la música, es que me jode que ahora YouTube ya te pone el copy. Bueno, el copy, no, la advertencia, ¿no? Claro, ahora tienes la cosa que dices, claro, esto se ha destruido ahora arrestan a al tonto este la pelea ya no está hecha Claro, todo lo que hicimos con ella, pues esto arrestan a Si hemos vuelto a esta realidad, no le hemos avisado a David Manson. Bueno, no sé. Es muy raro, ¿no? Hay que algo que no está muy bien. Esta sigue viva. Vale, no ha muerto. O sea, ella ha muerto, ¿no? Pero el resto no ha sufrido, ¿no? Ni las chicas, ni nada, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Claro, dices, no sé, puedes seguir intentándolo, ¿no? O sea, ¿de qué venían las visiones? Llevo el collar del ciervo, ¿no? El ciervo era el espíritu guía. Parece que alguien me explicaría algo, pero no... Claro, he salvado Arcadia Day. Está salvo, ¿no? Como si te dicen, ¿no? Por haber alterado, tienes el poder de alterar el tiempo, pero por haber alterado algo que no tendrías que alterar, te castigan con una catástrofe en la zona donde estás, ¿no? Entonces dice, ah, elige. Por haber alterado lo que sea, ¿no? Estoy el cementerio. Estoy el cementerio. ¿Puedo ver tu cabeza? Porque yo... No sé qué... ¿Cómo será el final? Eligiendo el de esta... Tendría que comprobarlo. Eso sí, me han faltado un montón de fotos. Pero bueno, al menos todos están vivos. O sea, es un final malo porque bueno, ha muerto la compañera. Pero no... Pero bueno, al menos el resto están todos bien. Yo tengo a mi novio. O sea que... Dentro de lo que cabe... Me imagino que todos habrán elegido... Que las salvará... Chloe. O sea, que no... Les podrá el sentimiento de... Es que ven, mi amiga. Te lo haré. 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 me parece demasiado absurdo todo lo que hemos pasado para que ha valido para nada para que el destino me dé una lección a mí porque que he hecho para que para que me castigue el destino de esta forma porque si no podía cambiar si no podía cambiar el destino para que he conseguido el poder si te han dado el poder es para cambiar ese destino y evitar la muerte de alguien que no podría que no tendría que haber muerto o para resumir un crimen o para hacer esto que sea cosas de yo que sé del espíritu del espíritu de la chica la primera que muere pues yo que sé que es la que tiene el poder ganada en mariposa y era todo como para vengar y descubrir quién la mató y eso no pero no no tiene ningún sentido que no sé me temía un final de esa forma bueno aquí lo tenemos traducción original monta de tony exprima y el resto de gente así que nada bueno con esto terminamos el let's play no sé si grabaré un tozo del final pero bueno has decidido sacrificar al cole mira casi todo el mundo ha decidido sacrificar claro que es lo lógico están más o menos empate pero es lo lógico es que la vida de una persona enfrentar un montón de personas pues eliges la vida de del resto de personas pero bueno no me ha gustado nada el final me lo imaginaba me imaginaba que le iban a cagar muchísimo por no explicar nada a lo mejor te lo dejan toda la imaginación no sé no me gusta yo quiero que me expliquen yo quiero que me expliquen por qué pasan las cosas por qué es esto o sea que es todo lo que he pasado todo lo que he vivido durante la semana que es el juego no todas todas las historias todas las cosas que han pasado no ha valido para nada o sea es una cosa que como que dices da igual lo que elijas o sea no sé no sé no no me ha gustado nos vemos en el siguiente vídeo espero que os guste la traducción por cierto si contáis cualquier error lo notificáis así que nada hasta el siguiente vídeo